¡Viva México! Acompáñanos este domingo 16 de septiembre a dar el grito durante la noche mexicana celebrando el Día de la Independencia de México. Adultos, 10 dólares por persona, 15 en la puerta, niños menores de 11 años entran gratis. Elotes, pozole, tacos, qué delicia, lotería, piñatas para varias edades, niños pequeñitos, jóvenes y adultos, registro civil para que te cases y te divorcies. Vengan a disfrutar del proyecto Son Jarocho de Zaira Meneses y Juan Carlos Marín. Y el mariachi femenil de Verónica Robles, el primer mariachi de puras mujeres en el área de Nueva Inglaterra. Y disfrute del mix de DJ Carlo y los bailes folclóricos de las estrellitas B-Rock e invitados. Domingo 16 de septiembre de 3 a 7 de la noche en el Centro Cultural Verónica Robles. Más informes en el 781-558-5102.